¿Cómo estás? Muy bienvenido. Buenas noches. José Luis, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola, qué tal. Muy buenas noches. Gran saludo para ustedes y los televidentes en este momento. Ahora nos metemos con la devolución del IVA que se acaba de votar. Vamos a ver qué pasa durante la madrugada con la ley de alquileres. Pero una primera reflexión como economista sobre esta disparada del dólar blue y lo que está pasando alrededor de Massa, Milley, las declaraciones de Bullrich de recién. Mira, a ver, Argentina hace 60 años, 60 años, pero 60 años sin parar. Todos y cada uno de los 60 años que han transcurrido, siempre con un Estado que gasta más de lo que recauda, siempre con un Estado con déficit fiscal. Y Argentina, fruto de ese déficit fiscal que ha ocurrido el 100% del tiempo, ha tenido una crisis donde Argentina se ha prendido fuego cada 7 años y medio en promedio. Te nombro algunas nada más, Rodrigazo, Martínez Dios, hiperinflación en el 2001-2002, todas crisis producidas por lo mismo. Y como consecuencia del déficit fiscal, vos muchas veces emitís mucho dinero. Y como consecuencia de la emisión de dinero, tenés suba de los precios, suba del dólar. Y lo que está haciendo Massa en el último tiempo es rompiendo el chanchito directamente del déficit fiscal. Y está emitiendo tanto, tanto dinero que la inflación durante sus 14 meses del Ministerio de Economía ha sido tan grande como los que acumuló Alberto Fernández en los dos años y medio previos a Sergio Massa como Ministro de Economía. 180% también. El dólar que era de 2.80 cuando él asumía, hoy ya tocó los 1.000. O sea, todo es causa de lo mismo. Como déficit fiscal financiado con emisión, no hay que buscar demasiados culpables importantes, Massa es el gran culpable. Ahora, claro, en el medio de una ola fantasmagórica de emisión de dinero, donde la gente quiere ir al dólar, quiere ir al dólar, quiere ir al dólar, el dólar sube, emiten dinero, sube el dólar, te aparece un candidato a presidente. Olvídate los nombres, ¿no? Olvídate los nombres que te dice que quiere dolarizar. Cuando no hay dólares para dolarizar, obviamente que el dólar va a seguir subiendo. Ahora, José Luis, perdón, te interrumpo, José Luis. Qué poco responsable de declaraciones de Milley, pero la causa es Massa. ¿Me escuchás, José Luis? Ahora sí, sí, sí. Ah, ok, ok. El tema es que Milley no es ya un panelista de televisión, es un candidato, tiene chances de ganar la elección y el que él haya dicho, incluso lo dijo también Ramiro Marra, su candidato a jefe de gobierno, que hay que desarmar los plazos fijos en pesos, que el peso vale menos que un excremento. ¿Cómo calificás esto? Y no es de algún modo estar encendiendo, obviamente que la responsabilidad principal es de Massa, de su plan platita y de su irresponsabilidad. Pero digo, los candidatos con peso, ¿no deberían tener mayor responsabilidad a la hora de hablar? Absolutamente de acuerdo, absolutamente sí te diría, claramente. Ahora, el nivel de responsabilidad de los que manejan la política fiscal y la política monetaria, que es el caso de Alberto Fernández y Sergio Massa, es mucho, mucho, mucho mayor... Sin duda, sin duda. ...al peso que puede tener una declaración de Javier Milley o de Ramiro Marra, o de cualquiera, olvidémonos los nombres, porque los nombres son antipáticos, pero sí, sin duda, sin duda que tanto Ramiro Marra como Javier Milley no están a la altura de las circunstancias. O, en cualquier caso, aunque estuvieran a la altura de las circunstancias, se están buscando algo realmente complicado, que es que el país se prenda fuego para que ellos puedan llevar a cabo la fantasía ridícula de la dolarización. Pero bueno, no nos olvidemos que el mercado está inundado de pesos que la gente no quiere. Claro, si vos ahí, sobre la nafta derramada, pechás un fósforo, que es el fósforo Milley, se te prende fuego todo. Y además porque se le puede prender fuego si es que gana su propio gobierno, ¿no? Se está tirando un tiro en el pie. Claro. Sí, digamos, por eso digo, todos están actuando, salvo Patricia Bullrich, que fue muy categórica hoy, que demostró que hay equipos, que juntos por el cambio le puede dar tranquilidad a la gente, están actuando de manera muy responsable. Pero yo le quiero transmitir a la gente la tranquilidad que acá tienen, del otro lado de esta locura que plantean masa, por un lado, con su populismo decadente y este kirchnerismo de segunda generación, que es Milley, del otro lado tienen al sentido común, tienen músculo político, las ideas claras, que es juntos por el cambio. ¿Vos decís que Milley es un kirchnerismo de segunda generación? ¿Te escuché bien? Sí, 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 lo escuchaste muy bien. ¿Cómo es eso? Es un kirchnerismo de segunda generación, ¿por qué? Porque, fíjate, vamos al tema no tan de fondo, sino de forma. Las formas son parecidas, puteada, grito, los seguidores de Milley fanáticos, viejo meado, te putean, como el kirchnerismo, digamos. Si vos con el kirchnerismo no acordás, sos un maldito tradedor de la patria, con el milleyismo pasa lo mismo. Eso en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, venden tanto humo como el kirchnerismo. El kirchnerismo te habla de Estado presente, estamos todos esclavizados a impuestos, y el Estado qué te da, nada. ¿Vos decís que hay un acuerdo entre ambos sectores? No, 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 eso no me consta eso. Yo lo que te digo es que en el espíritu es el mismo, te venden humo. El milleyismo o la libertad avanza te venden humo con la dolarización. No hay dólares en Argentina, por lo tanto no podés dolarizar salvo que quieras prender fuego al país. Bueno, es necesario, José Luis. No existe en el planeta Tierra que los países inviertan cero en obra pública. Un segundito, por favor, que es importante esto. Sí, sí. No existe en el planeta Tierra que los países hagan cero la obra pública. No existe en los países que si una empresa contamina, no le ponga un impuesto para internalizar la externalidad negativa que significa la contaminación del agua. O sea, lo que plantea la libertad avanza no existe en el planeta Tierra, por eso es un vendehumo lo que plantean. Por eso digo, es kirchnerismo de segunda generación, pero es kirchnerismo. José Luis, hoy hablaba con un integrante de tu espacio, un economista importante, y él me decía lo siguiente, que él creía que la estrategia de Milley, quiero ver cómo evaluás esto, es ganar en la primera vuelta, generar caos, porque él lo que me decía es, le puede llegar a resultar difícil, como justamente tiene tantos frentes abiertos Javier Milley, le podría llegar a resultar difícil ganar en un ballotage. Con lo cual él aspira a llegar a 40 puntos y ganar 41-30. Esa es su estrategia con esto que acaba de hacer hoy. ¿Compartís esto o simplemente lo dijo porque lo dijo y siempre lo viene diciendo, Milley? Bueno, no tengo la menor idea, y está bien que no me digas quién es, porque no tengo idea de los supuestos que ha hecho esa persona para hacer ese pronóstico. Yo tengo un pronóstico diferente, yo creo que Juntos por el Cambio encabezado por Patricia Bulli va a estar en el ballotage, o sea, el 22 de octubre va a demostrar que va a estar en el ballotage, y en el ballotage Juntos por el Cambio va a ganar. Por eso le quiero transmitir tranquilidad a la gente, que hay un espacio opositor al kirchnerismo puro y duro, y también lejos del kirchnerismo de segunda generación que representa Milley y la libertad avanza, serio, profesional, con mucho músculo político, con más de 500 intendentes en todo el país, probablemente superemos 10 gobernaciones. Así que la gente se quede tranquila, que votando Juntos por el Cambio va a votar a gente que lo único que quiere hacer, nada más ni nada menos, es hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. ¿Qué hacen los países donde la gente vive bien? Comerciamos con el mundo, en un estado razonable, sin emisión, con reglas laborales razonables, sentido común, es mucho menos burbujeante que el delirio del kirchnerismo de primera generación o el delirio del segundo. Sí, es más aburrido, uno podría decir, es más aburrido, pero es más vivible. La vida es así. Claro, claro. Y a propósito de lo que vivimos hoy, de lo burbujeante que está la realidad para mal en un punto, porque no sabemos si son burbujas de cianuro o de qué, en los próximos días, ¿qué puede pasar? Esper, vos que sos un economista y que ves que esta mecha se prendió y muchos dicen guarda porque faltan todavía algunos días hábiles para las elecciones, mucho para fin de año, nadie controla el dólar, se pierden reservas, la inflación, la devaluación, para la gente. Bueno, yo creo que con declaraciones como las de masa de hoy, donde dice que va a meter preso a los que peculen con el dólar, cuando esto ya es trillado, tenemos 60 años de déficit fiscales y de crisis donde siempre hay un imbécil estúpido que sale a decir que va a meter preso a los que especulan con el dólar. Mirá, acá tenés un problema de causa y consecuencia. La causa de la especulación con el dólar es que no hay confianza en el gobierno, nadie le cree nada, y encima el gobierno sale a decir voy a atacar a la consecuencia de la causa que es el desastre que soy como gobierno, que es a los que reaccionan frente al desastre que es hoy, es una cosa ridícula. No sabíamos que masa era juez, ¿no? Esas declaraciones van a afectar negativa. Sí, bueno, pero sobre el pronóstico yo creo que la situación va a seguir tensa todavía y vamos a ver qué declaraciones adicionales hay reparte de este kirchnerismo de segunda generación que es la libertad avanza de la mano de Milley. Yo espero que tengan un poco de cordura de los dos lados que están generando este incendio y piensen en que del otro lado hay argentinos de carne y hueso a los cuales se les está pulverizando por culpa de sus desaciertos en materia política y económica. Particularmente, insisto, la gran responsabilidad de más acá. Están pulverizando el salario, el capital de trabajo a las empresas, esto es más pobreza, más indigencia, más miseria. Pero por otro lado le quiero transmitir, insisto, a la gente que nos está viendo la tranquilidad que en Juntos por el Cambio hay profesionales que saben lo que hay que hacer, aquellos que somos economistas queremos simplemente copiar a los países donde las cosas se hacen, donde la gente vive bien. No queremos ningún salto al vacío, ni repetir experimentos fracasados, algo que Argentina hace rato que no conoce, normalizar la normalidad en lugar de normalizar la anormalidad que es vivir a los saltos como ahora. José Luis, para quien nos está mirando, además te escucha y confía en tu pronóstico económico, porque hoy la gente se preguntaba esto, ¿esto dónde puede llegar antes de las elecciones? ¿El dólar puede llegar a 2.000, por ejemplo? Por favor, no. No sé, 2.000, quedan 6 días hábiles si no me equivoco. Si la pregunta de Laura es una pregunta de pronóstico, no es sobre deseos, yo deseo que pare acá todo, obviamente. Obviamente, es de pronóstico. Como todos los que están ahí y todos los que nos están viendo. Ahora, yo creo que lo que vaya a pasar con el dólar va a depender mucho de las decisiones de política económica que tome el gobierno. Si la respuesta es el gobierno, este caos donde tiene mucha responsabilidad el gobierno, si la respuesta es salir a meter presos a los arbolitos o meterse en casa de cambio, estamos jodidos, jodidos, jodidos. Porque la responsabilidad principal está ahí, en el desastre que es este gobierno y más haciendo política económica. Claro, porque la gente se saca encima los pesos, los plazos fijos en este momento, cualquier tipo de inversión en pesos también, y busca afianzarse a algo que no se evalúe. Este es el gran problema de la corrida de estos días. Bueno, te repito, te repito, te repito, 60 años de una economía donde el Estado ha dado gasto más de lo que recabas, o sea, 60 años con déficit fiscal, con 8 crisis en los últimos 60 años, una cada 7 años y medio por problemas fiscales, los problemas fiscales siempre se solucionan entre comillas, emitiendo dinero o emitiendo deuda, han generado siempre alta inflación, crisis con el dólar o default de la deuda. Mira, si hay algo que cruza la Argentina de los últimos 60 años, son crisis inflacionarias y de dólar y crisis de deuda. Por lo tanto, que me vengan a cargar la culpa sobre los especuladores, sobre las casas de cambio, sobre los que dicen frases desafortunadas como sin duda es Javier Milei, Ramiro Mar y Leberta Avanza, que son frases desafortunadas, deberían tener un poquito de responsabilidad. Pero la principal culpa es el desastre que está haciendo el gobierno Alberto Fernando con la política económica. La tranquilidad para la gente es que está juntos por el cambio del otro lado. Claro, es también el costo humano, ¿no? Digo, otra vez el país, digo, la gente más grande se acordará del 89, del 2001. Bueno, el costo emocional que tiene esto para las personas, porque esto no es gratis, nosotros tenemos muchas de estas encima. Imagínense que esto viene después de la pandemia, de una cuarentena cavernícola que hizo que los chiquititos volvieran a tartamudear, que los más grandes hicieran pis, que los más adultos tuvieran depresiones, gente que cerró sus comercios, perdió todo lo que tenía. Ahora te agarra este fuego, este fuego. Bueno, la remarcación. Destruye salarios reales, destruye, claro, usted destruye. Cuando hablás con los comerciantes, te dicen, estamos remarcando, lleve el precio de ayer, porque el de hoy no sabemos cuál es. Ahora, una última, sobre la ley de alquileres. ¿Sale finalmente que tanto hablamos de la ley de alquileres, que va, que viene? ¿Hay sesión? Mirá, nosotros, no sé si va a salir, nosotros desde diputados, desde el interbloque, mejor dicho, de Juntos por el Cambio, vamos a insistir en nuestro proyecto original, el que votamos hace un tiempo, y que fue al Senado, y fue muy mal modificado por el Senado, pésima actividad de los senadores, particularmente del Frente para la Victoria, Unión por la Patria, volviendo algo peor que la vieja ley de alquileres. Nosotros lo que hicimos imputados es lo que había que hacer, en los hechos derogar la mala ley de alquileres y volver al espíritu del Código Civil, que es libertad para las partes para contratar lo que quieran. José Luis, muchas gracias por el contacto, un abrazo. Un placer, buenas noches. Buenas noches.